Gloria a Jesús, Aleluya, gracias Señor, gracias Señor cuando verdaderamente sabes lo que fuiste y lo que eres ahora por su gracia, por su majestad, por su misericordia Gloria a Jesús, cuando eso sucede nadie tiene que venir a decirte quien tú eres porque tú estás claro de quien eres, Aleluya, Santo es el Señor, te honramos Dios, Aleluya Santo es el Señor, gracias Señor Jesús, en las manos del Señor estamos, Aleluya, Dios le bendiga, Dios le bendiga más, Gloria a Jesús, estamos aquí para hacer su voluntad, Gloria a Dios Vamos a leer en Hechos 12, Gloria a Jesús, me gustaría que todos me acompañaran en esta ocasión, Gloria a Dios, Aleluya Hechos 12, para gloria y honra del Señor, Aleluya Hechos 12, Gloria a Dios, Santo es el Señor, Santo y digno de ser alabado, Gloria a Jesús Aleluya, Aleluya, te honramos Señor, Santo es el Señor Hechos 12, vamos a leer del verso 7 en adelante, Amén Gloria a Dios, Señor leemos en el nombre de Jesús Y es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto Y las cadenas se le cayeron de las manos Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias Y lo hizo así Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel Sino que pensaba que veía visión Habiendo pasado la primera y la segunda guardia Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad La cual se les abrió por sí misma Y salidos, pasaron una calle Y luego el ángel se apartó de él Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel Y me ha librado de la mano de Herodes Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba Y habiendo considerado esto Llegó a casa de María, la madre de Juan El que tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban reunidos orando Cuando llamó Pedro a la puerta del patio Salió a escucharla Salió a escuchar una muchacha llamada Rode La cual reconoció la voz de Pedro Pero de gozo no abrió la puerta Sino que corriendo adentro Dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta Y ellos le dijeron Estás loca Pero ella enseguida Pero ella aseguraba que así era Entonces ellos decían Es su ángel Mas Pedro persistía en llamar Y cuando abrieron y le vieron Se quedaron atónitos Pero él habiéndoles Haciéndoles con la mano Señal de que callasen Les contó como el Señor Le había sacado de la cárcel Y dijo Haced saber esto a Jacobo Y a los hermanos Y salió Y se fue a otro lugar Amén Gloria a Jesús Amén Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor por tu palabra Oh Dios Aleluya Pudimos escuchar Los que no leyeron Y los que leyeron En donde se encontraba Pedro Pedro estaba en la cárcel Muchos de ustedes Conocen esta historia Aleluya Él estaba en la cárcel Pero algo que me llama La atención aquí Que el ángel del Señor Se le apareció allá Gloria a Dios Y algo interesante En esto que acabamos de leer Que el ángel le dice Pedro Envuélvete en tu manto Cíñete tus calzados Y vámonos Y vámonos Levántate No hubo que orar No hubo que buscar aceite Ungido No fue necesario Buscar a cinco o seis personas De las que oran En la iglesia Para que esto sucediera Nadie le tocó Y las cadenas Cayeron de sus manos Nadie les tocó Y las puertas de la cárcel Fueron abiertas Aleluya Santo es el Señor ¿Quién esperas tú Que abra tu puerta? ¿A quién esperas tú Para que rompa Las cadenas Que te han atado Hasta hoy? Hazte esa pregunta ¿A quién estás esperando? Hoy está aquí El gran yo soy Hoy está aquí El que puede romper Tus cadenas Hoy está aquí El que puede abrir Esa cárcel En donde tal vez Tú mismo O tú misma Te entraste Pero su amor Y su misericordia Es tan grande Que hoy Él está dispuesto A abrir esas puertas Gloria a Jesús Pero algo Que me gusta ¿En quién Has puesto tú Tu confianza? ¿En quién Has puesto Tu confianza? ¿En quién Fue que creíste? En una palabra Que desató Alguien aquí delante O en tu congregación O en una campaña Que te dijo El Señor Te llama El Señor Te pone El Señor Te pone Nombre El Señor Te amó Primero No te dio Buenas noticias Porque eso Está en la palabra Eso está En la Biblia Gloria a Dios Pero hay algo Que el Señor Me dijo Que te pregunte ¿De qué árbol Te estás Cobijando? ¿Con quién Andas tú? Los contadores Andan con contadores Los médicos Aunque tienen otros amigos Se reúnen con médicos Van a asambleas de médicos Los ingenieros Sé que hay reuniones Anuales o trimestrales En donde ellos se reúnen Y muchas veces Es para darle Nuevas informaciones De nuevas leyes O nuevas cosas Que han surgido ¿Con quién Andas tú? ¿Quieres que Dios Te hable? ¿Que Dios Te ministre? ¿Quieres que Dios Te diga ¿Para qué Te llamó? ¿Pero a quién Se lo estás Preguntando? ¿Entras a Facebook Todos los días Diciendo Señor Háblame En Facebook? Señor Voy a abrir Whatsapp Háblame A través de Whatsapp Utiliza a alguien Que me mande Una postura Una postal En donde me diga El Señor Te dice en este día Esto, esto y aquello O llamas a alguien Como se está usando Mucho ahora Que la gente Que se está sacrificando Para Dios Los que no lo hacen Le llaman consultores Y lo llaman Quiero que me diga Que Dios Que Dios te dijo Cuando Dios Quiere que tú Vayas delante De Él Para Él Mismo Hablarte Aleluya El Señor El Señor Que tú seas El que le llames El Señor quiere Que tú seas El que le toque Que tú seas El que lo llame A Él Consultor Que tú seas El que vaya Delante De su presencia Y le diga En qué fallaste Muchas veces Nuestros planes Antes de nosotros Decírselo al Señor Llamamos Nuestro mejor amigo O nuestra mejor amiga O nuestra pareja Y le decimos Lo que queremos Y de qué tenemos Necesidad Y decimos El Señor Sabe todas las cosas Él sabe todas las cosas Pero Él dice En su palabra El que llama A ese yo le respondo El que toca Se le abrirá Amén Gloria a Dios Aleluya El Señor quiere El Señor le habla A personas Que están aquí En este día Debes de cambiar Tu juntiña Debes de cambiar Las personas Con las que tú andas Le amas Si Dios te ama más Y los ama más A ellos Dios los ama más Que tú mismo Y que tú misma Evalúa En qué te suman Con esto No quiero que me Malentiendan No le quiero decir Que andes solo Que no tenga compañía No No le quiero decir eso Sino que analices Con quién te estás Juntando tú Que a Dios No le agrada Eso es lo que yo quiero Que tú entiendas En este día A quién estás Llamando tú Para decirle Lo que te hizo Tu esposo Lo que te hizo Tu esposa Y muchas veces Los hombres Que están aquí Es con una hembra Con una amiga Que llaman Para decirle Si la esposa Le dio un boche O no le dio un boche Si le planchó No le planchó Si la comida Estuvo buena o no En qué te va a sumar Que ella te puede decir Gloria a Jesús Aleluya Santo No sé Con cuál expectativa Tú viniste Ni qué palabra Tú estabas esperando Simplemente Estoy siendo portavoz De lo que Él que me envió Me dio Gloria a Jesús Aleluya El Señor Quiere entregarte algo Sí Como decía la pastora Somos diamantes Y es lindo Y se oye lindo Somos diamantes Sí Señor Qué lindo Con un teacher Somos diamantes Lo digo Se oye hasta lindo Salir de nuestras bocas Somos diamantes El diamante No necesita inversor Brilla porque La luz de Cristo Está en él Gloria a Dios Al diamante No le importa Que en su sector Haya 24 horas O no Porque estoy utilizando Estos términos Porque todos entendemos Estos términos Gloria a Dios El diamante Brilla Este diamante Que está aquí Brilla Porque Cristo Un día Lo encontró Bruto Lo tomó Lo sacó Del lodo cenagoso Y puso sus pies Sobre peña firme Aleluya Por eso Eres un diamante No porque eres bonito O bonita Sino porque La unción La gloria de Dios Está sobre ti Gloria a Dios Aleluya El diamante En piedra Lo que Se ha estado Exponiendo aquí Que ya han dicho De donde sale Y de la erupción Y de ahí sale De lo más profundo Sí Pero tú Como diamante Como linaje escogido Del cual Dios Te llamó Si te contaminas Si te contaminas Dependiendo Que hagas Con quien Andas Aleluya Hay adolescentes Aquí De la casa Y de las visitas Que están Que están teniendo Doble vida Gloria a Dios Una vida En la iglesia Y otra Donde estudian Y su mamá No lo sabe Y su mamá Se va en gloria Diciendo Mis hijos Son creyentes Y yo los llevo Y yo los llevo A la iglesia Los martes Los sábados Y los domingos Y hay adolescentes De estos Que hacen muchas cosas Que a Dios No le agrada Y creen Que Dios Es su mamá O su papá Que no le están Mirando Cuidado Mi amor Cuidado Todavía El Dios Que me llamó Puede derramar Escamas Sobre tus ojos El Dios Que me llamó También puede Enmudecer Gloria a Jesús Y a veces Las madres Gemimos Ante el Señor Por qué Sucedió esto Y por qué Sucedió aquello Déjame decirte Algo madre Tu trabajo Si tú lo tienes Que hacer Pero a estas Niñas Que Dios Le está hablando Hoy Aquí Que están Aquí Mirándome Ellas También saben Lo bueno Y lo malo Y las de aquí Desfilaron Aquí delante Y le dijeron Al pastor Si Me someto A las leyes Bla, bla, bla Si señor Y cuando le preguntaron Antes de llevarla A las aguas Ellas Dijeron Que si Cuidado 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 Y hay dos Niñas Específicamente Que Dios Le está hablando En este día Cuidado Aunque participes En ministerios En la iglesia Cuidado Que todavía Dios Revela Todavía Dios Revela Aleluya Cuidado Gloria Dios Que esto No le apague El gozo Hermanos Gloria Jesús Algo que me gusta También de la palabra De lo que leímos Que dice la escritura Que estaban Orando Para que estaban Orando Para que Pedro Saliese Para que el señor Le librase Entonces Cuando Pedro Sale Y toca La puerta De la casa De María Que va Esta muchacha A ver Quien está En la puerta Ella se emociona Se emociona Y queda Atónita Como dice La palabra Y va Ante los que Están orando Y le dices Pedro Pero ellos No le creyeron Hay algo de amantes Que les quiero decir En este día Hay personas Que te tocan Y oran por ti Te ministran Y te dicen Jehová Va a hacer Esto y esto Y aquello Jehová Te va a poner Como cabeza Y no como cola Jehová Te va a virar Y Jehová Te va a tornar Y tú vas a virar Y tú vas a hacer esto Y tú vas a hacer aquello Y los enfermos Serán sanados A través de ti Y esto y aquello Pero cuando el señor Empieza a hacerlo No te creen Y quedan atónitos Gloria a Jesús No creen En la palabra Que sale de tu boca Y muchas veces Entienden Que tú estás emocionado No que Dios Está sobre ti Aleluya La oración más fuerte La que tú mismo Haces delante del Señor Sumergirse en su presencia Con un corazón Contricto Delante de Él Esa es la mayor oración Y bendigo a todo el que ora Y a todo el que va Y te dice Quiero orar por ti Y ora por ti Pero lo que te quiero decir En este día Es que la oración Que más tú le tienes Que dar validez Es la que tú Mismo Haces Delante del Señor Aleluya Queremos tener Queremos tener A través de otro No queremos Sumergirnos nosotros En las profundidades Para obtener Lo que Dios tiene Para nosotros Aleluya Cuando Dios te llama Él te respalda Y no te estoy diciendo esto Porque muchos lo dicen No Sino porque cuando es Él El que te da Una palabra El que te habla Y te dice Levántate Cíñete tus calzados Envuélvete en tu manto Y sígueme Él va contigo Aleluya Porque Él No nos dejó Huérfanos No nos dejó Solos Aunque muchas veces Tú sientas Que estás Solo en el camino Él dijo Que el Consolador Iba a estar Con nosotros Y en nosotros Hasta que Él Vuelva Y como Él no ha vuelto Entonces El Consolador Sigue con nosotros Aleluya No importa Dice la Biblia Que aunque padre Y madre Te dejaran Con todo Te recogerá Jehová Con tus lágrimas Con tus problemas Con tus enfermedades Con tu falta de empleo Con todo Te recogerá Jehová Aleluya Jehová Perdona Todas Nuestras iniquidades No son dos O tres Todas Dice la palabra De Dios Aleluya Santo es el Señor Él llamó A Pedro Ustedes Conocen Que estaba Pedro Que estaba Silas Que estaba Bernabé Que estaba Pablo Estos hombres Fueron enviados A llevar La palabra Del Señor A proclamar Que Cristo El Mesías Que Cristo Había muerto Por nosotros Y que Cristo Volverá Por nosotros Ellos Iban llevando La palabra Y preguntaban En algunos lugares Han conocido Al Espíritu Santo Muchos Se le decían Ni hemos oído Hablar De él O entonces Ese trabajo Ellos fueron Hacerlo En donde Llevaron Al Espíritu Santo Y le dieron A conocer Hay Pedro Hay Silas Hay Bernabé Hay Pablo Aquí en medio Nuestro Que Dios Quiere hoy Convertirte En un diamante Y llevarte A proclamar Su verdad Gloria a Jesús Aleluya Pero hay algo Que debe estar En ti Tu disponibilidad Gloria a Dios La pastora Betty Decía algo ahorita Hay personas Aquí Que Dios Le ha entregado Grandes Cosas En las manos Hay personas Aquí que Dios Le ha entregado Diamantes Gigantescos En las manos Y lo han dejado Perder Gloria a Dios Lo han dejado Perder Él está aquí En este día Para que tú Lo retomes Nuevamente Él está aquí Para premiarte Él está aquí Para librarte Él está aquí Para libertarte Aleluya Gloria a Jesús El que te llamó Está aquí Y te dice No temas Yo estoy Contigo Aunque lo veas Todo perdido Yo estoy Contigo Aunque tú Entiendas Que nadie Te busca Yo estoy Contigo Aunque tú Entiendas Y tus ojos Naturales Estén viendo Que nada Está pasando En tu vida Él está Contigo Aunque tú Digas Tú me Llamaste Como profeta Como predicador Como evangelista Como maestro Y me siento Estática Estático No estoy Haciendo nada Él está Contigo Hay algo Vamos a analizarnos ¿Qué está ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy Haciendo? ¿En qué Están Puestos Mis ojos? Que no es En tus Cosas En tus Asuntos Cuando Él te dijo Muy claro No en boca De hombre Sino por Sí mismo Busca Primeramente Mi reino Y mi Justicia Y todo Lo demás Yo te lo voy a dar Por añadidura Él te lo Dijo Él te lo Dijo No lo leíste No te lo dijo Nadie Desde un Altar Él mismo Te lo Dijo Y has Olvidado Esa palabra Gloria a Dios Aleluya Santo es el Señor Aquí hay mujeres Que Dios Le dijo Ese es tu Esposo Aleluya Gracias Jesús Y hoy Por problemas Se lo han Mandado Al otro Por problemas Le han Dicho Señor Llévatelo Pero tú Sabes que Él no está Preparado Para que el Señor Se lo Lleve Entonces Si no Se lo Va a Llevar El Señor Quien Se lo Va a Llevar Jimmy Dime Para que El Señor Se lo Lleve Él tiene Que estar Limpio Sin Manchas Tiene Que tener Un corazón Limpio Sin Manchas Sin Y tú Sabes que Él no está En esas Condiciones Pero tú Dijiste Un día Dios Me dio Te Hombre Este Ungido Buen Moso Que está Al lado Mío Me lo Dio Jehová Tú lo Dijiste Y hoy Por problemas Tú Se lo Ha mandado Al otro Al que No Te lo Dio Al que Lo Daño Tú Se lo Dijiste Gloria a Dios Santo Es el Señor Aleluya En tu Boca Está En tu Boca Está Hay un Poder Sobrenatural En nuestra Boca Hay un Poder Sobrenatural En nuestra Boca Que tú Declaraste Cuando empezaron Los problemas Que tú Declaraste Tú sabes Lo que Tú dijiste Bueno La salvación Individual Cuando Dijiste Ya no Somos Dos Sino Uno Tú dijiste Eso Y se Casaron Contentos Y siendo Al feo Tú le Decías Lindo Porque Que el Amor De Dios Te decía A ti Que Él Era Lindo Y Hoy Está Feo Gloria a Dios Aleluya Santo Abas Santo Es el Señor Tú Eres La que Decide Si se Lo vas A dejar Al que Te lo Robó O Al que Te lo Dio Si tú Sabes Que fue Dios Que te Lo Dio Porque Cuando Estamos Enamorados Todos Decimos Se lo Digo Por Mí Mima Porque Yo Estoy Segura Que Dios Me Dio El Mío Pero Todos Cuando Estamos Enamorados Decimos Ese Porque Me Lo Dio El Señor Aleluya Santo Es El Señor Si tú Quieres Tú Lo Dejas Así Pero Si tú Quieres Recuperar La Familia Que Jehová De Los Ejércitos Te Dio Tú Vas A Pararte Como Mujer De Guerra Y Tú Vas A Decir Como Hay Un Coro Que Por Ahí Que Dice Que Ese Monte Mío Me Lo Dios Jehová Si Tú Sabes Que Es Tuyo Porque También Hermanos Y Hermanas Hay Cosas Que Nos Robamos Y Decimos Que Es Nuestro Cosas Que Tenían Dueño Y Decimos Es Nuestro Perdóname Si te Ofendo Gloria a Dios Aleluya Si Es Tuyo Con Esas Mujeres Yo Estoy Hablando Hoy Si Tú Deseas Recuperarlo Si Tú Eres Un Diamante Y Como Dijo La Pastora Ahorita Un Diamante Con Un Diamante Si Tú Sabe Que Tú Eres Un Diamante No Te No Puedes Montar En Eso De 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 La Cosa Que Se Pone Prieta ¿Cómo Se llama?